Da igual la pilla ahora, tranquilo simplemente que contra mi te la tragas toda Yo bajo las bragas por moda y al final controla Porque es la gramola y en la mente a ti te da la bola Ok, como lo suelto, no es floborroroso, no como tu rostro Parece un monstruo demasiado asqueroso Como lo suelto yo te meto al pozo Se llama Oxi, yo por Walker la adelanto, Oxi donitroso Me cago en la hostia puta, venga vamos, sale Me cago en la hostia puta, yo te explico el porqué Ok, que voy a hacer, si al final lo que hice ayer Mirar su barba, parece resplandiente el culo de un bebé Como lo suelto, venga, se me ha ido, ya tranquilo Y aún así yo conservo como un cuerpo también mi estilo Arranco los ojos y te despojo Quítate la gorra pa' que salten los piojos Ok, venga, sabes por qué tienes prising en la nariz Da igual la cocaína, solo para ser feliz Como lo suelto simplemente ya te mola Porque mi poña parece gusto también de regalín Y este se regala como con desperdices Es un minuto, yo disfruto Ay, no ganas de ir el chiripa Hijo de puta, te voy a reventar las tripas Parte muy chulo que pones óxido nitroso Pero cuando vas tan rápido te paga la munipa Eres tan tonto que fijo que pagas la multa Eres tan tonto que te vas con catapulta Casi hasta que pagues la te insulta Sabes que me trabo porque es real, no como tú ¿Qué quieres ganar insultan? Eres broma No pasa nada, hijo de puta Yo te grano hasta en tu zona No pasa nada, camarada, porque eres una maricona Y después de ganar en tu zona se van a dar hasta un ticlo Suena suave Me levo como E.U. en Label Mira, hijo de puta, esto es fin caramel La digo siempre porque es lo que fumo Tú te esfumas de aquí por el camino que has venido Y te levo como tú Suena tranqui La base No pasa nada, hijo de puta No puedes con mis frases Me ponen la base, no tranquila Vaya mierda Yo quería una agresiva Con esto a lo mejor posible que mierda Es que, joder, así yo te puedo reventar Me entran las ganas Pero igualmente voy a fumar